Continúa el Cerco Epidemiológico en el Centro Gerontológico San Pedro de Alausí. De acuerdo a las pruebas PCR, son 35 adultos mayores y 11 trabajadores que resultaron positivo a COVID-19. Hasta el día de ayer dos eran las personas fallecidas. Hoy se registró otra muerte de un adulto mayor. Se confirmó la muerte de un tercer adulto mayor del geriático, que lamentablemente por el tema del contagio, como ustedes saben, son personas mucho más vulnerables a la mortalidad. El estado de salud de las nueve personas que fueron trasladadas a diferentes casas asistenciales no es estable. Así lo confirmó Cristian Silva, de la Zonal de Vigilancia de Salud. Al estar positivos los pacientes, la asistencia que se da estimaría que están en riesgo, en riesgo de complicarse e incluso de fallecer. La alerta en el Cantón Alausí es permanente. El COE Cantonal suspendió varios servicios de atención al público y otras actividades que conlleve aglomeración de personas. Si es que el COE Cantonal de Alausí considera, en medio de sus competencias, hacer una semaforización roja, pues tiene la herramienta administrativa y legal para hacerlo. A nivel de la provincia ha habido un incremento de contagios en los últimos días. Hasta el momento, las camas USIN están en el 100% en el IES y en el Hospital de Río Bamba, ya que llegan personas de otros cantones y ciudades con un nivel alto de contagio. La situación de camas de terapia intensiva sí están ocupándose en altos porcentajes. Hasta el cierre de este informe se conoce que 12 personas se encuentran con pronóstico reservado de la Casa de Ancianos de Alausí. Mercedes Chávez, 24 Horas.